La invitación se trata de la Asociación Civil Mi Clubcito, es un espacio deportivo para los niños que estamos llevando a cabo allí en San Cosme. Y en el día de mañana, sábado, 7 de abril, desde las 20 horas, estaremos llevando a cabo un festival de inauguración, donde haremos la inauguración, valga la redundancia, de nuestro sistema de luces, que recientemente lo conseguimos a través de gestiones de la misma asociación. Bueno, es un espacio muy especial para la realización de actividades deportivas que sabemos la importancia que tiene hoy cuando los chicos, los jóvenes, son blancos de tantos flagelos como son las drogas, el alcohol, las malas juntas. Así es, la verdad hay mucho de eso, pero también hay mucho de lo otro. Hay mucha buena gente, hay muchos buenos jóvenes y bueno, suponemos que tomamos la aposta, la responsabilidad de hacer nuestra parte siempre nos gusta decir, transformar la queja en acción, estuvimos del lado de los que nos quejamos mucho tiempo, ahora preferimos estar del lado de los que hacemos, así que decidimos juntarnos varias personas ahí del pueblo, mucha gente y bueno, entre todos estamos aportando nuestro granito de arena para combatir todo eso que estás diciendo y por qué no en el día de mañana tener un San Cosme mucho mejor. ¿Esto está destinado a quién? Contanos a quiénes van a actuar y cómo poder colaborar con Mi Clubcito y esta hermosa iniciativa. En el día de mañana los que van a colaborar son grupos de folclore y de chamamé. Aquí de Corrientes Capital hay un grupo de folclore que se llama 3F, de San Cosme son dos grupos de chamamé que se llaman Los del Interior y Zapucay de Fe y estará cerrando la noche Diego Gutiérrez. ¿Qué actividades realizan en Mi Clubcito? Actualmente las actividades que se realizan son recreación para niños de 4 y 5 años, después tenemos fútbol femenino desde los 6 años hasta los 12 años y ahora se va a agregar que tenemos las luces, voleibol, hockey y taekwondo.